Bienvenido Jaime Dabaquín, usted estuvo ahí, produciendo las acciones. Maravilloso. Estos aplausos, multiplíquenos por mil los que recibieron y más también. Fue muy bonito. Los que recibieron el Clan Rojo, usted también, todo el equipo de profesionales por el concierto rojo Movistar Arena. Muchísimas gracias a todas las familias que estuvieron presentes, a ustedes por el trabajo. Y si hay alguien que usted no reconoce aquí, no es que el clan se haya agrandado. Siempre ha sido así, es parte de la familia. Es verdad. Papás, mamás, hermanos, hermanas de Benja Durán. ¿Cómo está Luis Lago? ¿Qué tal? Victoria, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí al lado de Javiera está Carlos, hola. Y Patricia, papá y mamá de Javiera Flores. Javiera Flores. Y su hermano, ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. Estoy bien, po. ¡Súber! ¡Súber bien! Jesús Allentis. Jesús Allentis. Bienvenidos a todos, porque vamos a revisar Tenemos que venir, de nuevo. Siempre estamos en vivo acá haciendo este show. Así es. Pero, ¿cómo se vivió afuera? ¡Uh! Mire la emoción, por favor, Jaime. Aquí está. Revivamos. ¡Revivamos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Que los amamos mucho, los estamos aquí apoyando como siempre. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero amarte. Sol a ti, sol a ti, sol a ti, sol a ti. Saludo el ojo, saludo a todos, lo hago mucho a todos. A Benjita te mandamos esta chapita del pancita. Así que pónetela por favor. Venja, 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 venja. Venja, 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 venja. Venja, venja, venja. ¿Qué tal? Es decir, Jaime, una gran diferencia. Aquí hay gente que pagó un boleto, pagó una entrada para verlo para todo el clan. Pero estamos aprovechando, no tenemos un babero para todos. Pero lo vamos a ir cambiando aquí porque vamos a partir con Luis. Luis, ¿quién eres tú? Yo soy papá de Benjamín. Papá de Benjamín. Perdón, ¿su mamá estuvo presente en el Movistar Arena? Sí, estuvo, estuvo gran parte de la familia, hermanos, hermanas, pero por temas laborales tuvieron que regresar al sur. ¿Usted sabía dónde estaba sentado Luis y Victoria? La verdad no, me ubiqué dónde estaba el fan club por el lienzo, pero no sabía dónde estaba mi mamá ni mi papá. Yo también tengo que decir que tengo dos papás, gracias a Dios, soy bendecido con dos papás. Con Luis y con Alex, que me está viendo desde Bulnes. Y con mi mamá, que también vino, y vino también mi abuelita, que ya tiene harto años. ¿Quién solo baila así? Mi papá, pues mi papá solo cae en el sur, así se baila cuando ponen cumbia para el año nuevo. Yo tengo entendido que usted dio la PSU. Sí. Tengo entendido que le fue muy bien. Sí, me fue bien. Y entiendo también que a propósito del resultado suyo en la PSU, querían que usted estudiara Derecho. ¡Uuuh! Así es. Cuando usted ve a la gente ayer en el Movistar Arena, todos los días acá probablemente, admirando el trabajo que hace Benja, su talento, como lo evalúa el jurado, ¿ha cambiado de opinión Luis? Sí, absolutamente. A ver, cuando Benja salió de cuarto medio, yo creo que como cualquier papá, uno aspira a que su hijo estudie carreras tradicionales, que se asegure un futuro económico. Entonces, veníamos hace tiempo con conversaciones de entrar a alguna escuela de Derecho. Era Derecho, ¿ah? Era Derecho. ¿Perdón? Es que era uno de mis intereses el Derecho para poder entrar en política y como servir un poco a las personas que de repente no son tan beneficiadas. Cuando usted habla en pasado, eso ya queda atrás, ya usted sabe que la música es su camino, ¿sí? ¿Y usted? Sí, efectivamente, ahí, bueno, en primera instancia yo creo que como cualquier padre, estábamos preparados para estudiar leyes y que me cambien el tema y me digan, no, en realidad quiero ser músico. ¿Cuándo le dijeron eso? Estaba matriculado en la Escuela Moderna de Música. De hecho, me comunicó cuando ya se había matriculado solo en la escuela. Perdón, ¿usted vino a Santiago y se matriculó acá o dónde? Quería dar la prueba. Me había dado una prueba especial en la Escuela Moderna. ¿No le contó a nadie? No, o sea, solamente sabía a mi mamá. Mi mamá era la... ¿Y la mamá se lo ocultó a usted? Sí, sí, no sé si me lo ocultó, pero... Sí, en realidad me lo ocultó. No, se lo ocultó. ¿Y usted tampoco sabía, Victoria, cierto? No, yo no sabía nada, nada. O sea, esto era algo que usted sabía, perdón, pero ellos conocían su talento, ¿no? Sí, porque yo donde podía cantaba. Canté cuando estaba en el colegio en Chillán. También canté en Bulnes, cuando íbamos en Bulnes también. Después nos fuimos a Calama y en Calama cantaba en la calle. Y cuando ve estas imágenes, Benja, por favor, ahí está. Esto pasó anoche en Movistar Arena. Ahí están los ensayos, ahí está sobre el escenario que en realidad uno podría decir sí. Porque ese es un tremendo escenario que ha recibido a tremendos artistas de todo el mundo y usted es parte de esa generación. ¿Qué tal? No sé, ayer cuando terminamos el concierto, lo único que sentía en mi corazón era emoción porque en ese escenario han estado los artistas que más admiro. Luis Miguel, Stevie Wonder y artistas actuales también que admiro muchísimo por su producción artística, por todo el tema que, lo que va como alrededor de la música. Entonces, que estuviéramos ahí nosotros, que estuviera yo ahí, no sé, era como, era surreal, no era verdad. Y era verdad y maravilloso. Muy bonito, Luis, gracias por compartir también esta felicidad que la sentimos muy nuestra también. Victoria, felicidades a ambos también, a toda la familia. Felicidades a ti, Carlos y Patricia. Papás de Javiera Flores, también estuvieron ahí. ¿Sí? Sí, pues. O sea que usted, sí, escuché bien o no. Oye, no, pero yo dije, estuvieron mis suegros, dice este otro. ¿Cómo no? ¿Mi suegro? Es decir, ¿sería su suegra? ¿Será por esto, Jaime, a ver? A ver. ¿Cómo? ¿Ah, pero eso fue oficial entonces, ah? ¿Julio? ¿Javiera? Me dio aquí, me dio aquí el besito, en la boca. ¿Y eso estaba ensayado, Julio? No, no estaba ensayado. ¿Estaba ensayado? No, para nada. Y me imagino que tiene que haber sido el calor de la... La emoción, la emoción, la euforia del momento. ¿Cómo se sintieron ayer ustedes, Javiera? Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas. Nada, creo que fue una experiencia muy linda para todos los muchachos. Sobre todo para mi hija, que es la primera vez que la vi en un escenario tan grande. Me emocioné mucho. ¿Usted había ido al Movistar Arena a ver algún otro artista? Sí, sí, he ido a ver a Romeo Santos, que es mi ídolo. Y ahí estaba su hija, ¿no? Sí, maravilloso. Es una experiencia muy linda. Y nada, solamente agradecerle al canal por esta oportunidad tan grande que le dan a todos los muchachos. A ustedes muchísimas gracias también. Y usted estaba al tanto de lo que iban a hacer, Javiera, con Julio. Estaba aprobado eso, Carlos, no sé qué. Me acabo de enterar. ¡Ah, ya! Así que vamos a conversar después en la casa. Conmigo no tienes que conversar. El que se acercó a darme el beso fue Julio, no fue yo. ¿Cómo es la cosa, Julio? No, no, yo por... Ella me dijo antes de salir, ya, daba un besito, daba un besito. ¡Ah, ya! Qué lindo. ¿Oí? Junto con Javiera, ustedes tienen en común el hecho de que llegaron... No fueron de la partida, ninguna generación, salvo esta. En esta sí, ¿no es cierto? Es del comienzo, pero usted llegó... Y usted llegó después. Y usted llegó después a reforzar. Sí, de hecho llegué muerta a miedo, todavía me acuerdo ese día, pero me presentaron a Julio y me dijeron, él es muy simpático, es un amor, así que te vas a llevar muy bien con él. Perdón, ¿usted no se conocían de antes? No, no nos conocíamos de antes. Usted conocía a André, era muy amigo de André. Sí, André lo conocía desde antes, pero a Julio lo conocí el día que entré. Sí, ahora, entonces nosotros me la presentaron, me llevaron a una oficina y dije, oh, ¿quién me va a tocar? Yo estaba un poco enojado porque dije, pucha, ya se viene acercando el día y no sé con quién me va a tocar, qué voy a bailar. Y cuando la veo dije, ah, es simpática. Y dije, ya, no, va a ser un buen show, vamos nomás Javi. Y le dije, y ahí empezó. ¿Se han dado cuenta del cariño de la gente con ustedes, no es cierto? Sí, la gente. Porque en muy poco tiempo sí, parece mucho, porque el trabajo aquí es arduo, sí. Pero no es tan, pero... Es bonito porque yo, mirá, yo cuando llegué, como te decía, estaba muerta de miedo, pero se dio tanto la complicidad que tengo con el Julio, que es muy bacán, que la gente se da cuenta de eso, porque nosotros aquí siempre estamos lesiando, de hecho, fuera de cámara nos retan todo el tiempo, todo el reto que nos separan. ¿Quién es el que le retan? Fundamentable es quién, ¿quién es el que le retan? Ahí está, ahí está. No, pues, no, usted dice, Franco. El hombre del maletín. Franco, no, tiene que haber un hombre del maletín. Pero, pero si muy bueno, lo están reconociendo a usted, perdón, ¿quién es el que lo reta? Ahí está, Miriam, ahí está, él es el hombre del maletín. Ha sido reconocido. Un maletín de retos. En ronda de reconocimiento. Ahí está anotando, Miriam. Todos han anotado, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Eso se llama Salir Jugando Jaime. El hombre del maletín. Otro que se robó la película. ¿Sí? ¿Quién? Tío Franco, dice. En el concierto de ayer fue Rodrigo Canobra. Rodrigo Canobra. Buena. Mire. Hubo hasta sesión de aeróbica. A ver. Guau. ¡Guau. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Vale? ¡Guau! 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 ¿Qué es esto? ¡Guau! Udífero a ver. ¡Guau! 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 Habíamos visto este espectáculo de Rodrigo Lo presentó en competencia Fue evaluado por el jurado Me acuerdo que fue nota máxima Zafó de capilla Porque era una Es una parodia De los 90, ¿cierto? De una sesión heroica Y la ensayó de nuevo La ensayó de nuevo Para el concierto de ayer Del 29 de septiembre Estuvo espectacular El resultado debe haber sido de toda la energía Que estuvo ahí Y que vivía Está con licencia No olvido Ya Y hubo otro momento, Jaime Usted estuvo ahí Romántico Usted también sacó el teléfono Volvieron los lentos, sí Oye, y se veía muy lindo Ahí el público Y podemos verlo Muy romántico Este momento romántico, Jaime Aquí está A ver Mira No olvido Esos momentos, me imagino, que deben ser tan, tan, tan distintos a presentaciones que se hacen aquí habitualmente, pero que expuestos ante un tremendo público, Edwin, debe ser otra la sensación, ¿no? Sí, muy, muy mágico. ¿Contento? Sí, muy mágico. ¿Qué le parece? Ay, Dios. Bueno, es que Luis y yo habíamos planificado desde un principio. Significa mucho para los dos porque lo habíamos cantado y decidimos hacer como un acuerdo para hacer sentir la canción con la idea del teléfono celular y, pues, mágico. Oye, dice, hace menos de un año, esta es una oportunidad que nos da a todos para agradecer, ¿ah? Pero hace menos, o en algunos casos más de un año, algunos, habrán estado en su casa, quizás cada uno sabe dónde estaba hace más de un año. Usted venía camino de Arica a, bueno, perdón, de Venezuela, Arica, Arica a Santiago. Sí. El día de ayer pagaron un boleto para verlo a usted, junto a sus compañeros y compañeras. ¿Cómo se siente? Es bonito. Sí, realmente no hay palabras. Sin duda, para mí ha sido un sueño. Cada vez hay escalas mayores. Nunca pensé que detrás de una comodidad que uno piensa hay algo mejor. Solamente hay que arriesgarse, buscar otras áreas y esos son resultados de la búsqueda. ¿Cómo sonó el tema de Bruno Mars que hizo hacia el final? ¿Hacia el final? ¿Cómo lo escuchaba usted? Se escuchaba re bien a reales en ahí, ¿no? Es que yo no pensaba. Yo simplemente fluía. Es una canción que a mí me llena, me llena. Y solamente me dejé llevar. Todos muy arriba de la pelota ayer. Los felicito. Y acá estamos. Claudia. Julio. ¿Qué otra? ¿Qué pasó? Está mirando súper preocupado. Es que, por favor, pudiera subir el clausado. ¿Cómo se llama? El primer plano de Claudia, por favor. ¿Cierto, director? Ahí está. Yo le estoy preguntando y me viene. Oh, estoy aterrado. Por favor, que no me pregunte nada. Pero, Claudia, es una pregunta muy inocente. ¿Qué otros talentos ocultos tiene Julio que nosotros no conozcamos precisamente por ser ocultos? Porque ya no... ¿Canta? Cantaste con la Javiera, sí. Ah, sí. ¿Usted canta? Sí, con la Javiera. ¿Qué tipo de canciones? Usted pensó que había salvado, ¿eh? Pensó que se había salvado, ¿eh? No, broma. Solo baile. Solo baile el culo. Pero, ¿cómo le pregunto? Le hago la primera pregunta. ¿Usted está aterrado? Y miente. La primera respuesta. ¡Uh! No. ¿Canta o no canta? No, es un local. Julio canta. La ducha. La ducha canta. La ducha. Ok. Ya, pero eso es suficiente que tenemos que hacer una propuesta. A ver. ¿Usted baila? Sí, ¿no es cierto, Javiera? Usted baila. Abre ya. Sí, sí, baila. Baila. O sea, no tanto. Me da vergüenza, ¿eh? Pero sí baila. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo. ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! Es que eso es lo que ha pasado acá. Porque probablemente hace un año, que estábamos hablando recién, hace un año y medio atrás había que saber uno. Probablemente el talento que ustedes sí creían tener y que efectivamente tienen y por eso están acá, lo han ido mejorando, lo han ido puliendo. Y cosas que no sabían hacer, las han aprendido a hacer. Por lo tanto, los van a seguir desde sus casas, ahora ya, a Javiera y a Julio. Porque Javiera efectivamente va a aprender a bailar. Y Julio efectivamente va a poder salir de la ducha y cantar. Y queremos ver... ¿Vamos a intercambiar roles? A ver. ¿Cómo se ve ese talento en ese escenario? De hecho, durante esta pausa, Jaime, vamos a ver cuánto podemos avanzar en tres minutos. Muy bien. Tres. ¿Cuánto puede avanzar Javiera en el baile? ¿Cuánto puede... Traigan una ducha, por favor. Gracias. ¿Cuánto puede avanzar Julio en el canto? Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo, Claudia? Muy bien, está de acuerdo. Vamos y volvemos, Jaime. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con el Gran Rojo. No se vayan, ya volvemos. Ahí está. Hemos seguido hablando con la tía Claudia. Claudia Martínez. Con el tío Luis. Con Victoria. Acompaña a la venja. Es la familia que estuvo presente ayer en el Movistar Arena. Con Carlos, con Patricia, también por parte de Javiera. Ojo. Ya. No hubo caso. Jaime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, en tres minutos. No, imposible. Seamos justos. Imposible. Seamos súper justos. Porque nos vamos a empezar a seguir. Van a ir a sus casas, van a ensayar donde puedan, se van a poner de acuerdo en algo que les guste, ¿sí? Y cuando se sienta preparado, y aún cuando no se sienta preparado, créame que lo vamos a hacer cantar igual. Igual, Pascual. Javiera igual. ¿Qué? Va a tomar clases con la Dani. Va a tomar clases con la Dani. Perdón. O sea, la Dani ha hecho cantar hasta el tío conductor. Sí, pues. Claro. A este, pero mira a este. Sí. ¿Ya? Ya. ¿De acuerdo? Oiga. Va a ser bonito eso. Gracias, Javiera. Gracias, Carlos. Patricia. Usted también estuvo bien, ¿eh? Gracias, tío Luis. Muchas gracias, Victoria. Oiga, tío. Felicidades a la familia. A propósito. ¿Usted estuvo ayer también? Ah. ¿Estuvo ahí? ¿Llegué? Pues claro. Pero claro que estuvo ahí, pues. Por supuesto. No me podía perder la oportunidad. No, pues. Si lo vi. Lo vi, mire. Aquí está. A ver. Mira. Mírela. Ay, que me veía lindo. Ay, que me veía silencio. Ahí está. Oiga. ¿Sí? No. ¿Le pregunto al tío? Yo le pregunto. No. ¿Es verdad que se le cayó el micrófono? No. No, no se le cayó. Yo lo vi. Estaba ahí entremedio. Lo que pasa es que estaba ahí entremedio de los peldaños. ¿Cierto? Chas Torres. Hicimos el helicóptero, ¿cierto? Sí. Ahí, mira, mira, mira. Ahí está. ¿Dónde está el micrófono? Qué soto. ¿Dónde está? ¿Quién lo escondió? Lo que pasa es que va a ser la cuestión de cabeza. ¡Murí, murí! El micrófono. Dejar el micrófono. Mira, mira quién entró ahí. El hombre del maletín. En el maletín tenía el micrófono. ¡Murí, murí, murí! Ahí está. Estaban atentos. Menos mal que no llegó abajo del escenario porque lo dije como, no, de verdad. Me dijeron, Álvaro, ojo que no hay nada de aquí para allá. No. Y yo voy y dejo el micrófono. Eso. Ahí, vos, donde no había nada de aquí para allá. Es verdad. Y hago la cuestión con la jazz. Te pasaste jazz, felicidades. Doy una vuelta, encuentro el micrófono. Dice dónde se fue y se había caído. Mira. Ya. Menos mal que el público no se dio cuenta de eso. No. Y hasta que usted se los dijo, gracias, Jaime, con amigos como usted, no necesitamos un obstáculo. Felicidades, Jaime, ¿ah? Gracias. Nos aplaudieron mucho ayer. Fue muy bueno, muy bonito la gente. Muy entusiasmado. Gracias a todos quienes estuvieron en el Movistar Arena y gracias a las familias también. Se pasaron. Fueron en familias, papás, hijos, familias completas, entera. Felicidades. Victoria. Teo Luis. Claudia. Patricia. Carlos. Ahí está. Con esta. Con esta. Con esta.